Personal de la Comisión Nacional del Agua y usuarios del sistema de riego Datoyac de Álvarez se reunieron esta mañana con el propósito de recibir la información respecto a la exigencia de reparar dos sifones que está afectando el sistema de riego. Leobardo Radilla Galeana, quien encabezó esta reunión, junto con sus compañeros escucharon a Norma Arroyo Domínguez, representante de la Conagua, quien dijo que la empresa aseguradora no solamente se va a hacer cargo de reparar los dos sifones, sino también lo relacionado a los trabajos del sistema de riego y del tren Fonseca. En ese sentido señalaron que esto se logró gracias a la presión que hicieron ante los diferentes medios de comunicación y a partir de este momento la empresa aseguradora va a determinar el día o la fecha señalada para iniciar con estos trabajos. Estamos aquí para atender los pendientes que tenemos con respecto a los seguros. La aseguradora pues no, está en Guerrero. La aseguradora depende de oficinas centrales, es oficinas centrales quien los contrata y nosotros establecemos la comunicación pues con el canal que nos han ubicado en oficinas centrales y ellos a su vez con la aseguradora. Ustedes bien saben también que hicieron la última visita el pasado 15 de agosto. de esa visita finalmente ayer, gracias a la presión que ustedes están haciendo también porque esa es la realidad, ¿no? Nosotros todos los días llamamos, todos los días mandamos correos solicitando que nos den la respuesta, pero la presión de ustedes pues ayuda. Y finalmente ayer por la tarde ya nos mandaron la respuesta de lo que se va a atender. ¿Qué es lo que va a atender el seguro? Va a atender el sifón de entrada, el de transición. Va a ser también, se acuerdan que el año antepasado la Conagua a través de un programa especial que precisamente así se llama, apoyos especiales y estratégicos, llevó a cabo el desasolve del Dren Fonseca. Entonces, como ya ahí había trabajos hechos, que ahora con las últimas lluvias pues fue también asolvado, entonces el seguro va a atender también el Dren Fonseca. ¿Y qué otra cosa? El puente vehicular. Entonces, esos tres puntos son los que ahorita el seguro ya nos confirmó que se van a hacer. ¿Cuándo? Pues se van a hacer a la brevedad. Hay el sifón que está en el 9 más 500, que tiene despremiento y fracturas. Es el que estamos completando. Se corre riesgo de que si ese sifón truena también, nos quedamos lo que planteamos. Sin el 70% de la superficie del distrito de Herrera. Pero hay otro que no lo mencionan y que nosotros sí lo planteamos en el documento que les estoy entregando. Entre otras cosas hay más, el Dren Calle Castilla. Se corre riesgo del poblado de Boca de Arroyo, de que a ese Dren no se le ha dado mantenimiento desde hace varios, varios, varios años por ahí. Entonces, nosotros hacemos el planteamiento porque está en riesgo la seguridad del poblado de Boca de Arroyo. Ahorita con las lluvias que cayeron copiosas del mes anterior, se tapó el puente, ya debilitó el bordo y se corre el riesgo de que se rompa y se enfoque la corriente hacia el poblado de Boca de Arroyo. Y ese no oigo que se haya mencionado, el Dren Calle Castilla. No sé si lo traen contemplado, porque también cuando vino las personas que vinieron con el ingeniero Misael, se hizo el recorrido y él fue testigo también de lo que se tiene ahí. Al concluir la reunión, Leobardo Radilla Galeana, vocero de los productores, agricultores y de ganador, señaló que es importante que este sistema de riego se repare, debido a que sufren mucho, en el sentido de que desafortunadamente sufren mucho de sequía, por lo que es necesario que estos trabajos se realicen lo más pronto posible. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.